del de venezuela desorden público en costa rica domingo primero de octubre 8 pm en jazz café san pedro show de invitados de 4 a 7 pm con las bandas nacionales garbanzos la milicia y azcatasuna entradas a la venta en yapscr.com desorden público en una noche íntima de sky rock te invita exo m4i backstage magazine la base y radio 101.9 fm produce house of artis